Estamos aquí en la casa de ustedes, invité a José Antonio Omid a desayunar aquí en la casa, porque nobleza obliga. José Antonio, el domingo primero de julio, fue el primero también que me habló, para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien, porque de esta manera le va a ir bien al país. Es una persona decente, buena, honorable, ese es mi punto de vista, y además tenemos los mexicanos que unirnos todos, hay que reconciliarnos.